Hola a todos, hoy día vamos a ver como descargar Windows 10 Pro en su versión 1903, que es la última actualización que ha salido en hace unos meses, y vamos a entrar a Google primero, google.com, aquí vamos a poner Windows 10 Pro, y ahí nos dirigimos a la página oficial de Microsoft, y aquí Microsoft tiene, vamos a entrar aquí, Windows 10, vamos a entrar a la página oficial de Microsoft, ok, aquí nos salen que hay una actualización de mayo del 2019, es la última actualización que lanzó Microsoft, ok, lo que vamos a hacer son dos cosas, hay dos maneras de poder tener el sistema operativo, ya, el primer es tenerla en formato ISO, y luego quemarla en un DVD, ya, lo cual es un proceso un poco tedioso, lo más fácil actualmente es descargar la herramienta y volver un USB booteable, que eso es lo que vamos a hacer ahora, ok, aquí descargamos la herramienta, esperamos unos segundos, esta es la herramienta, como ven es la 1903, es una herramienta de Microsoft que convierte el USB en un USB booteable con un sistema operativo de Microsoft, tengan en cuenta de que lo que también hace es descargar el sistema operativo de Windows 10 Pro desde Microsoft mismo, entonces una vez que lo descargamos, lo abrimos, y esperamos unos segundos a que cargue la herramienta, vamos a esperar que se abra, esto demora unos segundos, ya que lo primero que hace es detectar el tipo de sistema operativo que tienes, si es que cuenta con algunos requisitos, o todo lo necesario para poder descargar Windows 10 a tu máquina, ok, ahí ya cargó la herramienta, aquí nos va a aparecer un mensaje sobre los términos de licencia que tenemos que aceptar, vamos a esperar, listo, una vez que ya ha cargado todo correctamente, nos dice que es lo que deseamos hacer, si queremos actualizar nuestro equipo ahora, o si queremos crear un medio de instalación, en este caso me pide a mi actualizar el equipo ahora, porque yo tengo la versión Windows 10 Enterprise 1603, que es la versión anterior a la 1903 que la que estamos descargando, pero lo que nosotros vamos a hacer es para descargarla en ISO o crear un medio estallible como USB, seleccionamos la segunda opción, damos siguiente, y acá nos dice en que lenguaje quieres tener tu el sistema operativo, en este caso yo voy a escoger el idioma mexicano, que es el que está más cerca a Perú, el sistema operativo de Windows 10, y cual lo quieres, en 32, 64 o ambos, yo lo quiero en 64 bits porque mi máquina es 64 bits y no quiero que pese mucho ni ocupe mucho espacio, siguiente, y acá nos dice ¿lo quieres en USB o lo quieres en ISO? El ISO nos sirve para poder grabarlo en un DVD como lo mencioné anteriormente, actualmente lo que voy a hacer es ingresar mi USB para que el sistema lo reconozca, una vez que yo ingrese el USB, aquí está lo reconocido, yo actualmente ya tengo ahí cargado el USB con el sistema operativo anteriormente que he estado utilizando, pero podemos formatearlo y podemos decirle siguiente, ya, vamos a seleccionar unidad flash USB, nos dice que necesita un mínimo de 8 GB, vamos a darle siguiente, acá nos dice que ha encontrado la unidad F, que es mi USB, ok, y que va a utilizar esta unidad, si nosotros le damos siguiente, lo que va a hacer es formatearla y poder instalarle el nuevo sistema operativo de Windows 10, pero para esto lo va a descargar primero y luego lo va a volver botear el USB, simplemente tenemos que esperar a que esto termine y listo, será todo, también vamos a enseñar la otra manera de poder realizar la descarga en formato ISO, simplemente tendremos que seleccionar la segunda opción y todo sería de manera correcta, vamos a hacer el archivo con desagradado, vamos a ver donde está, acá está, 1903, esta es, ah, había una imagen, vamos a cerrar esta imagen, este es el programa descargado de Microsoft 1903, igualmente esperamos algunos preparativos, preparativos, bueno ya salió, la otra nueva instancia, aceptamos, esperamos a que carguen los preparativos, aquí seleccionamos crear medios de instalación, damos siguientes, siguiente y ahora aquí seleccionamos ISO, aquí nos va a decir donde queremos nosotros guardar esta ISO, bueno, pueden guardarla en cualquier lado, yo tengo acá una carpeta de los instaladores y los discos, puedo guardarla ahí, y listo, ahora comienza el proceso de descarga, bueno yo ya lo tengo en mi computadora, así que no lo voy a descargar, les voy a enseñar como le tiene que quedar el archivo, y les quedaría de esta manera, algo similar a esto, bueno esta es la versión que yo tengo de la 14393, ya es la versión 1603 de Windows 10, pero en otro video voy a realizar de como se instala Windows 10 en una máquina limpia, ok, y también vamos a aprovechar para poder hacer la carga y la configuración en una máquina virtual, ok, eso es todo por ahora, gracias, un abrazo.